Bienvenidos de nuevo, acabo de llegar el trabajo del médico y tengo una caja de Loot Crate, esta vez la versión normal sin anime porque la temática era un quest creo recordar y me pille aparte de la caja un par de grays que espero que vengan bien porque nunca lo pedí así con pluses y no sé muy bien cómo va Bueno, la caja es como la otra, negra. Procedemos con el cúter, me siento como un cirujano. Bien, tapita el cúter porque estos son más peligrosos Vale, abrimos Oye, un laberinto, luego lo puedo hacer de pasatiempo. Bueno y viene Vamos allá. Camiseta como siempre. ¡Oh dios mío! Bueno, esto es lo máximo. Es que salían las cosas muchas me gustaba entonces. Tengo una camiseta súper enorme porque vuelto a pedir a 3XL y yo soy así Lerda, pero esto me parece más grande que la otra vez que la pedí. Sí, 3XL y... Si no habéis, a ver, si alguna persona joven, con joven me refiero que no haya nacido los 80, no haya visto esta película No sé qué has hecho de tu vida. Esta película es la clave de la existencia, entre otras Pero me encanta porque aparte es en lilas y es mi color favorito. ¡Ahhh! Pues muy guay. Esto sí podría ser en negro a otro color porque en velar el negro absorbes todo. Vale, hay un tubito que me supongo que vendrá una lámina que parece un tubito del váter por las rayas, pero bueno A mí, bueno, más del váter no será del papel de cocina Lo cual si reutiliza me parece muy correcto. Hay que reutilizar todo por el planeta Y la lámina, a ver de qué es Bueno, creo que esto es un videojuego, pero como no soy fan Eh, pues nada Buscaré a quién regalárselo Hombre, puede ser un poco más grandecito Así tan pequeño, que es un folio En fin O sea, no me hace especial ilusión Porque no sé ni muy bien de qué es Luego viene una bolsa ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que ya sé lo que es! ¡Siempre quise tener uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un cuerno! Porque lo siento en el aire y lo siento en las manos ¡Es un cuerno para beber birra! No me lo puedo creer Bueno, pues tiene su fundita Aparte sé que es un cuerno porque pone viking Y tiene forma de cuerno O sea, eso puede ser un cuerno ¡Aaah! ¡Que tiene la mierda de esto de cuerno para colgárselo! ¡Joder! Dios, la próxima fiesta de la Reconquista la voy a petar Aún tengo que esperar un año porque acaba de ser la Reconquista hace nada ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Es como para colgármelo del cuello! Voy a ponerme un cuerno Esto es polipiel, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta ilusión me hace! ¡Es el mejor dinero invertido en mi vida! A ver, que no es cuerno de verdad, eh Es todo mentira ¡Nada es de animal! ¡Ay, por favor! ¡Pero lo estáis viendo! Que aparte tiene sello Es merchandising oficial de viking ¡Dios mío! ¡Qué puto poder estoy sintiendo ahora mismo! ¡Me dan ganas de abrir una cerveza! ¡Ay, Dios mío! Tiene hendidura por este lado Es que es todo muy... Bastante logrado, aunque sea plástico Bueno, el dorado este cutre me repate un poco, pero bueno ¡Oh, Dios mío! Soy tan feliz, no sabéis lo feliz que soy Siempre quise tener un cuerno Bueno, pues ya tengo un cuerno para las fiestas Y como no son pocas en Galicia, ¿sabes? Eh... Eh... Un ping, un ping de qué es este Creo que es un ping genérico Porque viene un dado de rol Eh... Y dice que este ping Eh... Desbloquea algo épico Que vaya a la web Pues iré luego a la web Y ya os contaré en... O por encima Por aquí no sé cómo haré Pero en la descripción ya os contaré qué es Porque ahora no voy a entrar en el tal Y es... Pues un dado de tal Que... Bueno, lo voy a poner ya en la cazadora Eh... Tengo un cuerno Y... 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 Y viene un folletillo Sí, me acordaba bien de Quest Y... Y... Nos cuenta... ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! Recetas Para el cuerno O sea, para cosas que puedes beber en el cuerno Exclusive viking dragging horn with strap Perdón mi inglés Pero soy un poco cutre Y no tengo con quien practicarlo Bueno, bueno, bueno Dios mío Todo me parece correcto Eh... Exclusive Harry Potter Shocks Eh... Eh... Sí ¡Oh, my God! Son de los... Horocruz Bueno, bueno Y aparte son altos Yo creo que estos van a ser mis calcetines de la suerte Para los partidos de Quidditch Si esto no me da suerte Ya nada me lo va a dar en el mundo No sé si os lo digo Eh... Talla de 6 a 12 Pero claro, debe ser de la americana Que no tengo ni idea cual es Pero... Ya os digo yo que me sobra pie Porque yo tampoco lo tengo tan grande O sea... Mmm... Me encanta Os voy a poner la foto Para que lo veáis Bueno, bueno, bueno Como no tengo pocas cosas de Harry Potter Nunca hay suficientes Mmm... Y esa varita de la foto la tengo Ja, ja, ja Y la me hace luz Ja, 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 ja Porque es la varita de mío Ja, 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 ja Bien ¿Qué? Exclusive Eh... Molde de hielo de... De dado de... ¿Qué es? De 20 caras Sí Bueno Buah No me lo puedo creer O sea... Es que esto... Esto ya es lo más de lo más Dios que vamos Ya me están dando ganas de invitar amigos Bueno, no porque todo el tiempo Pero en verano Invitar amigos Hacer las partidas de roll Y... 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 Y hacer hielos de estos Por favor O sea... Pero voy a hacer un pedazo de hielo Me cago en la leche No tengo ni en el vaso Eh... Bueno, pues... Correctísimo Todo me parece correcto Por lo que veo Las cosas que pedían más deben venir aparte Porque aquí no me han llegado El póster Y el pin Eh... Había un pin dorado ¿Por qué yo tengo un pin dorado? Se supone que el pin es de dragones y mazmorras Bueno, mirad No sé No entiendo nada Ya me lo haré con calma Eh... ¿Qué más? Más publicidad Del próximo nivel Eh... Más publicidad No sé qué, bla, bla Tío, ¿dónde están? Bueno, escribiré un mail A ver si es que... No vienen Las cosas en el mismo paquete o qué O cómo era O no me acuerdo ya qué hice Y... Y... Y nada Gente feliz Más publicidad Y... Y... Publicidad ¿Qué es esto? Nada Y nada Que le des la vuelta a la caja Aparte de una caja súper chuli Y al final de todo Te amamos Ya, yo también os amo Pero si queréis más baratos Os amaría más Y... Y nada Eh... Averiguaré Eso de los Subgrades Porque no los tengo como era Que ya ni me acuerdo Porque lo pedí el mes pasado Y... Es cool Chao No... 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 Paquete... Gracias.